Buenas tardes, sea usted bienvenido a nuestra habitual cita de martes. Sobre las nuevas disposiciones que regulan el trabajo por cuenta propia en Cuba, le invito a tener criterios compartidos. Entre las novedades que se apuntan en las regulaciones que entraron en vigor desde el 7 de diciembre para el trabajo por cuenta propia en Cuba, figura la habilitación de cuentas bancarias fiscales. ¿Para qué actividades específicas se establece? La cuenta bancaria fiscal la deben de abrir las actividades de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, paladar, cafetería y servicios de bar y recreación, así también como los servicios constructivos. No pienso que nos beneficien mucho a nosotros, porque lo de la cuenta bancaria por lo menos, los dueños de kioscos puede que sí, nosotros como trabajadores no. Es un avance con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero hasta cierto punto puede que nos beneficie simplemente en tener quizás un dinero que uno tiene que tener permanentemente por la cuestión de esta cuenta, es que un dinero que uno debe tener es fijo. En función de que los trámites sean más operativos y factibles para los cuentapropistas, recordemos las oportunidades que brinda la Banca Electrónica Cubana. Es un desarrollo, un desarrollo en este sentido para los cuentapropistas, en el cual no van a tener que usar dinero efectivo, sino a través de una tarjeta van a hacer todo tipo de transacción. Deben depositar en el banco dos veces la cuota mínima, que es a lo que los trabajadores llaman patente, o sea, el precio que pagan por la patente. Luego que se notifica esta cuenta bancaria fiscal, tienen 30 días para abrirla, luego que la notifica, y luego 90 días para depositar en el banco estas dos cuotas mínimas. Luego, que ya está abierta, deben depositar el 65% de los ingresos del mes anterior y tener en su negocio el 35% de estos ingresos. Cuentas bancarias fiscales, una de las nuevas disposiciones que en Cuba regulan el trabajo por cuenta propia. Sobre este particular asunto hemos conversado hoy. Háganos llegar sus sugerencias a nuestros puntos de contacto. Le invito a próximas citas televisivas para juntos tener criterios compartidos.